Muy buenas tardes Yamidi, televidentes del informativo 14, así es como usted lo dice, me encuentro presente aquí en el centro de eventos Valle del Pacífico, en donde se está llevando a cabo Expo Industrial 2018, la feria industrial del Pacífico que lleva ya 12 años promoviendo la productividad y la competitividad de las empresas de nuestra región y de Colombia entera. Y en esta ocasión traen para su feria comercial un pabellón internacional con proveedores de ingeniería, repuestos y maquinaria para la industria con la presencia además de las cámaras de comercio binacionales de Ecuador y Panamá, que son estratégicos aliados comerciales de Colombia, de nuestro país. Estuvimos con María del Pilar Rivera, quien es precisamente la coordinadora de FENALCO Valle y nos estuvo contando detalles de este evento tan importante, además por supuesto de la presencia de reconocidas empresas internacionales, veamos esto. Muy buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Rivera de FENALCO, les estamos invitando al evento Expo Industrial, feria de soluciones de ingeniería para la industria, que se está llevando desde el día de ayer hasta mañana 18 de mayo en el centro de eventos Valle del Pacífico. Es una feria de soluciones de ingeniería para la industria, donde todas las empresas, no solamente a nivel nacional sino a nivel local, pueden encontrar soluciones aplicables a sus procesos productivos para que sean más eficientes, más competitivos y puedan competir en el mercado internacional. Hay cerca de 200 empresas en la feria comercial, tenemos demostraciones, rueda de negocios, simposio académico, es un espacio de negocios que no se pueden perder. Cerca de 5 mil personas son los que nosotros esperamos lograr en estos tres días de evento, no solamente a nivel de la ciudad sino viene mucha gente de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, del eje cafetero. Nuevamente estamos hoy y mañana 17 y 18 de mayo en el centro de eventos Valle del Pacífico, la descripción como asistente es gratuita, lo pueden hacer si quieren venir al evento o a través de nuestra página web www.espoindustrial.com. Los esperamos. Vintablec es una compañía americana especializada en soluciones para transporte de fluidos, tenemos 100 años de existencia, más de 1900 patentes en este transcurso de tiempo y ofrecemos soluciones para cualquier fluido, en cualquier condición de trabajo, con soluciones efectivas en términos de mano de obra, seguridad y confiabilidad. Tawlic quiso hacer parte de esta feria por segunda vez ya consecutiva porque definitivamente el valle es una potencia industrial con sectores muy importantes para nosotros y queremos dar a conocer nuestras soluciones porque para cada una de las aplicaciones que encontramos en la industria y en sectores cercanos a la minería como la industria cementera, encontramos que tenemos unas oportunidades bien interesantes de ofrecer soluciones eficientes a nuestros clientes. Bueno, Yamid y televidentes del Informativo 14, como ustedes pudieron ver, esto es lo que se está viviendo aquí en Expo Industrial 2018, un recorrido bastante interesante para todas las empresas que hacen parte de la industria, además les contamos que el sector agroindustrial fue protagonista o más bien es protagonista de esta versión con una oferta especializada y programación especial, además el evento concentra a gerentes generales, a gerentes de operaciones, jefes de proyecto de mantenimiento y de compras de la industria del país en un solo lugar, esto fortalece el desarrollo por supuesto económico de nuestro país. Yamid le informó Angie Garzón, continúe usted en estudio con más información.